En Guanajuato, ayer hombres armados que viajaban en al menos dos vehículos, se enfrentaron a balazos en el estacionamiento del Hospital General de Acámaro. Autoridades informaron que al parecer uno de los grupos armados pretendía rescatar a un hombre que estaba internado en ese hospital por lesiones con arma de fuego. Y otro grupo llegó a este mismo lugar, pero para asesinarlo. Al percatarse de la presencia de la policía, los sicarios de ambos grupos escaparon. La violencia en Guanajuato no cesa. Tan solo ayer se reportaron 25 asesinatos en ese estado. Las autoridades reconocen la necesidad de cambiar la estrategia de seguridad. Por lo menos 25 personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas en diferentes municipios del estado de Guanajuato, seis de ellas en una bodega de la colonia Gachupina, en Valle de Santiago. Sofía Hood, comisionada de Seguridad Pública de Guanajuato, informó que las seis víctimas fueron asesinadas con armas largas. Otras cinco personas fueron asesinadas en Pénjamo, cuatro de ellas en la comunidad de Palo Alto y una mujer en San Bernardo. En Irapuato se localizaron cuatro cuerpos, tres en la colonia Escuelso Obrero y uno más en el Barrio de la Salud. El alcalde reconoció que es urgente modificar la estrategia de seguridad en el estado, ya que la mayoría de estos crímenes están relacionados con el robo de combustible. Este es un tema que tanto el gobernador del estado como los propios poderes, los que nos entregan los poderes y la federación, vamos a tener que hacer un grandísimo esfuerzo por disminuir este tema. Se requiere ya una gran labor de inteligencia y de coordinación. Hay que saber quiénes son, dónde están. En Tarimoro ocurrieron otros tres homicidios y en Salamanca, Yuriria, Abasolo, Dolores Hidalgo, Salvatierra, Celaya y Corámaro se reporta un homicidio en cada municipio. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2018 se cometieron más de 2.500 homicidios en el estado de Guanajuato. Edgar Tamayo Enríquez, Noticieros Televisa.